Después de Semana Santa toca hacer el balance turístico y los datos son muy positivos. La Oficina de Turismo de Tarazona ha atendido a 2.438 personas durante el periodo de Semana Santa, incluyendo el lunes día 6. Esto supone un incremento de cerca de 700 consultas con respecto al año anterior. Sí, efectivamente, la verdad es que el balance es satisfactorio, sobre todo porque ha habido un incremento bastante importante con respecto de las cifras que se desprendieron del año pasado en la misma fecha, en la Semana Santa. Y bueno, sí que es cierto que se ha notado sobre todo en la calle, había muchísima gente, el tiempo ha acompañado y eso es muy importante para que la gente no solamente salga a la calle, sino que también viaje a conocer diferentes destinos y está claro que Tarazona es uno de los más elegidos dentro de la Semana Santa Aragonesa. Bueno, pues las personas atendidas aquí en la Oficina de Turismo durante esta Semana Santa han sido casi 2.500 personas, que comparándolo con el año pasado, que fueron 1.750, la verdad es que, como decía, estamos satisfechos por el trabajo que se ha hecho y por los resultados que evidentemente son positivos. La procedencia mayoritaria de los turistas ha sido de la propia comunidad aragonesa, seguido de País Vasco, Madrid, Cataluña y Navarra. Sí, la procedencia se repite más o menos como todos los años, sobre todo son aragoneses los que vienen a visitarnos, seguido de catalanes, madrileños, vascos, en fin, pues lo que siempre. Pero este año hay una novedad y es que los extranjeros que venían a visitarnos, por lo general eran siempre franceses por la cercanía también de nuestros países. Y este año lo que nos han visitado mayoritariamente han sido portugueses. Vemos que las promociones que se hacen no solamente desde la ciudad, sino también desde el gobierno de Aragón, en diferentes lugares como ferias en Francia, en Portugal, en el propio territorio español, van teniendo sus frutos. No podemos olvidar que la Semana Santa Turias Onense es una Semana Santa que está declarada fiesta de interés turístico regional y que como tal se publicita con todos los destinos del gobierno de Aragón, que el gobierno de Aragón publicita. Y bueno, pues para nosotros, como he dicho al principio, es una satisfacción ver y saber que cada año aumentan los visitantes y los turistas que vienen a conocernos. Este aumento de visitantes demuestra el interés creciente que despiertan las procesiones y actos religiosos de la Semana Santa Turias Onense, aunque las visitas siempre se completan con otros atractivos, tanto del patrimonio cultural como natural. Efectivamente, sobre todo los turistas que vienen hasta nuestra ciudad tienen como prioridad conocer la Semana Santa durante estos días, conocer las procesiones, que como ya he dicho, es una Semana Santa que tiene interés turístico regional y que bueno, pues como tal se publicita y la gente pues quiere venir a conocerla. Pero no se puede olvidar que la gente viene a Tarazona porque quiere conocer la ciudad en sí y la Catedral de Santa María de la Huerta en especial y bueno, pues es uno de los atractivos más importantes para el turista. Además, en la comarca visitan los diferentes municipios, pero sobre todo tienen interés en conocer el Monasterio de Beruela y además, como ya he dicho antes, el tiempo nos ha acompañado y el turismo de naturaleza también ha tenido su efecto importante en esta Semana Santa visitando el Moncayo, el Pantano del Valle, en fin, pues ha sido una de las atractivos más importantes. La ocupación también ha resultado positiva para los alojamientos hosteleros que han tenido una media del 90%. Desde la oficina de turismo hemos podido hablar con ellos, están satisfechos, ha rozado el 100% en la ocupación hostelera durante esta Semana Santa y además es que también pues con los restaurantes hemos hablado, también tenían cierta satisfacción, siempre pues nunca olvidando que tenemos que seguir trabajando, que para el ayuntamiento lo más importante es trabajar para que ese sector siga siendo uno de los más importantes de nuestra ciudad y de nuestra comarca y bueno, pues con la ilusión de que cuando se trabaja se recogen frutos y esta Semana Santa es buena muestra de ello.